El sargazo, la violencia y la falta de promoción son tres actores que han provocado la caída de la ocupación del 6% en el sector hotelero en el Caribe Mexicano, que ha desembocado en la Riviera Maya en pérdidas que se calculan por 12 millones de dólares entre enero y mayo de 2019. En Cancún y Puerto Morelos las pérdidas se calculan entre 10 y 11 millones de dólares según fuentes del sector. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Berward, sostuvo que en los primeros cinco meses de 2019 hubo un impacto lamentablemente negativo con 6% menos de ocupación en la zona, frente al mismo periodo de 2018. La actividad turística en México representa el 8.8% del PIB y genera 4.1 millones de empleos directos y 6.5 millones indirectos, siendo uno de sus principales puntos de interés el Caribe Mexicano.